El Mano Montaña que te llevas sobre el nivel del mar A ti, macizo, gigante, mi voz te va a cantar Por intrincada que estés, con toda tu frondosidad Siendo usted el pulmón del planeta porque te hacen llorar Prepárate, prepara tu banda Que vienen a derribarte con armas los hombres malos Le sucede al Amazonas y a todos los bosques del mundo Que lo quieren derribar Nadie, nadie los vuelve a sembrar A ti, a ti, a ti, a ti naturaleza Que te quieren destruir Yo siempre estaré a tu lado a vencer Al hombre malo Prepárate, prepara tu palo en mano Que ahí vienen los hombres malos A ti, naturaleza, repito mi canción Recídela con amor Prepara tu palo en mano Que ahí vienen los hombres malos Hombres malos son Los que castigan tu corazón Prepara tu palo en mano Que ahí vienen los hombres malos Ahí vienen con sierra, 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 sierra en la mano Cierra tus puertas y no lo dejes sentar Prepara tu palo en mano Que ahí vienen los hombres malos Preparado, nene Preparado otra vez Para escuchar el mambo que traigo Prepara tu palo en mano Que ahí vienen los hombres malos Prepara tu palo Prepara tu palo Prepara tu palo Prepara tu palo Vamos a ver ¿Qué dice esto a mi gente? Ahí vienen los hombres malos Que defienden la flora Que defienden la fauna Ahí vienen los hombres malos Ahí vienen los hombres malos Bueno niños Bájalo por favor Vamos a decir Esto es un llamado Para proteger la parte verde Hombres malos Es la esperanza de vida Hombres malos En la tierra En la bús indiscriminado Buscando riqueza Hombres malos Hombres malos Se pierde el aire puro Hombres malos Así te... Eso es ¡Anda! Hombres malos Hombres malos ¡Llámalo! Hombres malos Ves para tu palo Ves para tu palo Ves para tu palo Ves para tu palo Que defiende la flora Que defiende la fauna Que defiende la fauna Pero que mira como vienen los hombres Ahí vienen los hombres malos Amazonas manda a la fiera a defender Ahí vienen los hombres malos África, África Terruca la... Ahí vienen los hombres malos Ahí viene y no los va a dejar entrar Ahí vienen los hombres malos Si no traes permiso no va a pasar Ahí vienen los hombres malos Ahí vienen los hombres malos Dice el otro Desde el último Gracias por ver el video